¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Don Álvaro Villar, el papá de Lalo Villar Don Álvaro ¿Y hoy qué creen? Les voy a platicar la historia de los cacahuates japoneses Esa botana que tanto comemos Mire, pásenle para que les muestre el cacahuate japonés Bueno, y como les estaba contando Miren, allá por los años 40 Llegó un emigrante japonés a México A trabajar a la fábrica de un paisano Por cierto que la fábrica era de botones Estaba instalada aquí en México Y él llegó a trabajar a esa fábrica Pero resulta que por ese entonces Empezaba la Segunda Guerra Mundial Y por eso Yoset Nakatani Se vino de su país a vivir a México Y a trabajar en la empresa ¿Pero qué creen? A este empresario El destino le tenía una mala jugada Ya que lo acusaron de que era espía De que pasaba información Y por aquel entonces Y como ahora, pues es muy penado Ser espía y pasar información a los países Entonces, el gobierno de México Mandó cerrar la fábrica Y mandó cerrar el almacén que tenía Y a él Y a las personas allegadas a él Los subieron a un barco Y los mandaron a su país Y de ahí Empezó la historia del cacahuate japonés Miren Para 1945 Yoset Nakatani se encontraba desempleado Y sin saber qué hacer Para ese entonces Ya se había casado con una mexicana Y tenía un hijo Dos hijas Y él dijo Pues qué voy a hacer Cómo me regreso a mi país No tengo dinero No tengo nada Qué hago Entonces, esta persona vivía Por el rumbo de la Merced Allá por las vecindades Por el barrio de la Merced Alguno que haya vivido por allá Me dará razón Si había vecindades o no Y hasta la fecha Hay muchas vecindades Le dijo a su mujer ¿Qué hacemos? Su mujer Vio cacahuates Y dijo Nos vamos a hacer algo Mira Eh ¿Qué te parece Si empezamos a hacer Unos mueganitos Y los sales a vender ahí afuera? Pues sí Viene la persona esta Salía a vender sus muéganos Pero qué creen No dio resultado No se vendieron Porque muéganos Ya se vendían en México Luego inventaron Una pasta de harina Que la hicieron a base De harina de trigo Salsa de soya Y la estiraron Y la freieron La sacaron a vender Y no dio resultado Entonces la señora Ya había visto Los cacahuates Y dijo Ahora qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Dijo Nakatani Mira Vamos a traer Harina de trigo Salsa de soya Y vamos a batirlos Y los vamos a freír Y a ver qué sucede Y así lo hicieron Y qué creen Nunca se imaginaron Que ahí estaba Iniciando El proceso De los cacahuates Japoneses Tan famosos Que hasta la fecha Todos hemos degustado Pues el señor Salió con sus bolsitas A la puerta De la vecindad A ofrecerlos A todas las personas Que pasaban Fue tanta Su suerte Que se fue Su suerte Que mucha gente Empezó A ir a comprar Los famosos cacahuates Que todavía No se llamaban Japoneses Japoneses Se llamaron Porque los mismos Clientes decían Vamos con el japonés A comprar cacahuates Y de ahí surgió Los famosos El nombre De los famosos Cacahuates Japoneses Porque la misma Clientela Le dio el nombre Y como el señor Que los hacía Era japonés Pues era Lo que cacahuates El japonés Y surgió Los famosos Cacahuates Japoneses Pues miren Fue tanto Su auge De los cacahuates Japoneses Que el señor Puso No nomás Ese puesto Sino varios Puestos Que sabor Es un cheto Sabor Jalapeño Miren Ustedes En su país Donde estén Viendo este video Díganme Si llega Este tipo De botanas Y como se llaman Y si ustedes Las comen Y si no las comen Un día que nos visiten En México Pues vengan a comer Este tipo De producto Es como nuestra Vitamina T De los mexicanos Que Dicen Que engordan Pero yo creo que Unos poquitos No pasa nada Aparte de eso Les tengo todavía Algo más sabroso Y más rico Que muchos A lo mejor Ya lo han comido Se los voy a mostrar Acompáñenme Es este producto A lo mejor Muchos lo conocen Como chicharrón Preparado El que se le pone Crema El que se le pone Sus cueritos Su aguacate Su jitomate Su lechuga Y su sale Y su salcita Encima A poco No se les antoja Uno de estos Miren Señoras Señoras que están En Estados Unidos Y que lo probaron Y ahora No pueden disfrutarlo Como es Aquí de México Un chicharrón De aquí de México A lo mejor A lo mejor A lo mejor por allá Llega Pero no llega Con el mismo sabor Mexicano Pues cuando vengan Vengan y pruébenlos Miren Aquí Don Álvaro Los tiene Pasen con Don Álvaro Ya nada más listos Para que se los lleven A su casa Y los preparen Todo eso que les he mostrado Y que a lo mejor Me salí Me salí De comentarios Acerca del cacahuate Japonés Que nos dejaron Comerencia A un japonés Que vino a México Y que ahora Nosotros lo consumimos Tanto Les he mostrado Otro tipo de botanas Que tengo Para cuando ustedes Me visiten Y cuando ustedes Vengan a México Siempre no dejen De llevar Sus chicharrones Preparados Bueno muchachos Recuerden que Aparte de haber Hecho el cacahuate Japonés Y que fue lo que Les pegó En el mercado De la Merced También Empezaron haciendo Muéganos Pero el muégano Ya se decía en México Entonces no tuvo Tanto auge Después hicieron Una pasta De harina de trigo Con salsa de soya Y la frieron Pero tampoco Les pegó Lo que vino A hacer Una relevancia Fue el cacahuate Japonés Un producto Que ni ellos Sabían Como le habían puesto Sino Los mismos Compradores O el pueblo De México Decían Allá por el Barrio De la Merced Vamos a comprar Con el japonés Unos cacahuates Y de ahí Se quedó El nombre De cacahuate Japonés Porque era Cacahuates Con el japonés Bueno muchachos Les voy a mandar Unos saludos Maquiavélicos Y Espérenme tantito Y miren Ahora les voy a mandar Estos saludos Maquiavélicos Muy maquiavélicos A la familia De la Peña Mundo Colonia Ampliación Vicente Villada Un saludote Para ellos Y gracias Por haber venido También tengo Otro saludo Para Betty González De Nesa Pa Paolo Star De Nesa Saludos Muchos saludos Para ellos Y también Tengo otro saludote Este saludo Se va hasta Almoloya De Juárez En el Estado De México Para la familia Jiménez Gama Un saludote Por haber venido A visitarme Francisco Marta Marco Christopher Y Rubí Un saludote Para ellos Y gracias Por haber venido Desde tan lejos A visitarme Bueno pues miren Yo me despido Aquí les dejo Mi canal Para que se suscriban Y acuérdense Del mole Ya no les voy A insistir mucho En el mole Porque veo que Creo que los quiero Enfadar Pero ustedes Nomás acuérdense De la molisa Para pasando El 2 de muertos Y Nos vemos En el próximo video Este fue Don Álvaro Villar El papá Del Álvaro Villar Y aquí les vamos A dejar otro video Bye bye